¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. En este caso, nos encontramos con Ivana, realizando una colaboración tanto en su canal como el mío. Así que, antes de comenzar, Ivana, te quiero agradecer por este espacio, que te sumes a charlar. Y bueno, por otro lado, también me gustaría que nos cuentes sobre vos, sobre qué se dedica a tu canal, qué haces, así te conocemos un poco más. Bueno, antes que nada, decirte, Patricio, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de hacer esta colaboración juntos. Y bueno, mi nombre es Ivana. Llevo ya más de 5 años en el mundo del freelance, trabajando como diseñadora gráfica con clientes de alrededor del mundo. Y básicamente, durante todos estos años, fui aprendiendo distintas cosas, entre ellas, cómo empezar a percibir ingresos en una divisa extranjera, desde Argentina, cómo empezar a invertir mi dinero, que ahora era en una divisa totalmente distinta a la argentina, al peso argentino. Bueno, mucho de eso. Hablo acerca de criptos, que me parece que son el futuro, sin dudas. Y así nace básicamente mi canal, ¿no? Como una fusión de ambas cosas, en donde comparto distintos temas. Te invito también a que veas mi plataforma de cursos, llamada 4Wise, en el cual dicto dichos cursos relacionados al mundo de las inversiones en bolsa, criptomonedas, negocios e impuestos. Así que también, más que bienvenido al futuro en la educación. Bueno, Ivana, te agradezco completamente por tus palabras. Así que bueno, ¿qué te parece si comenzamos allá directamente con las preguntas? Vamos a comenzar con todo lo que es el mundo de freelance, y después mirar a todo lo que es el mundo de criptomonedas y trading, para que me des tu opinión. Si uno quiere comenzar en el mundo del freelance, ¿cómo me recomendarías empezar? Como freelancer, ¿qué opinión, qué consejos puedes recomendar? Bueno, para todas esas personas que quieren iniciar en el mundo del freelance, le diría que hay diversas herramientas a nivel armarte un porfolio. Tenemos páginas como Fiverr, Upwork. Bueno, LinkedIn es una comunidad bastante grande para conseguir empleos. Eso por un lado a nivel práctico, por así decirlo. Y después, nada, simplemente afrontar distintas cosas, porque quizás uno lo ve bastante lindo para afuera, como que tenés tiempo libre, trabajás desde casa, qué sé yo, pero eso también conlleva más responsabilidades, y de golpe darte cuenta que tenés que facturar, tenés que salir vos a buscar los clientes, por así decirlo, ¿no? Entonces, depende muchísimo de vos de golpe, entonces es bastante interesante también hacerse esa idea, y no solo dejarse seducir por la parte buena, que sí, obviamente tiene muchas cosas buenas, pero entender un poquito también lo que conlleva. Bien, perfecto. Y obviamente, asociado a todo lo que es el mundo de freelance, ¿existe algún banco que podrías recomendar para todo aquel freelance que quiera cobrar operaciones del exterior? ¿Sí? ¿Qué podrías recomendar? Bueno, eso va variando según cómo estamos adaptándonos. Cada vez están saliendo más bancos o más plataformas que permiten esta conexión entre freelancers, entre personas que quizás perciben ingresos del exterior, y cómo entrarlos, cómo ingresarlos. De momento, lo que yo estoy usando y lo que estoy recomendando es una plataforma que se llama Pioneer, que es básicamente abrirse una cuenta en el exterior, en la divisa que vos estés interesado. Y bueno, mucho se cobra de ahí, tiene una tarjeta asociada, entonces tiene bastantes beneficios, que al momento me parece lo más rentable. Y avanzando con el tema del mundo de lo que es trading, criptomonedas, ¿cómo estás viendo el momento que venimos atravesando? ¿Cómo es el mercado de criptomonedas? Bueno, el mercado de criptomonedas, recordemos que es un producto financiero bastante nuevo, entonces es muy volátil, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, es algo que puede ser muy beneficioso, pero también puede dejar en rojo muchas, muchas cuentas. Y en este momento, precisamente, estamos en un momento de bajas, en un momento de muchas oportunidades también, pero antes que nada ser precavidos y notar que, bueno, venimos, como se dice, ensangrentados, todo rojo. Así que me parece un buen momento para ver proyectos, para analizarlos más, y bueno, básicamente ir probando qué puede llegar a funcionar para inversiones y para trading mismo. Recomiendo, obviamente, antes de que sigamos con la charla, recomiendo completamente a todos los que estén viendo este video, el canal de Ivana, que habla completamente de operaciones con trading de criptomonedas, así que lo recomiendo completamente para que puedan aprovechar todo el contenido y puedan ver, capacitarse y formarse, así que súper recomendable su canal. Así que, ¿te parece interesante? Capaz, ¿algún buen momento para invertir? ¿O tenés alguna criptomoneda también que puedas recomendar para invertir? ¿Qué opinas? Ay, qué presión. A veces no quiero decir monedas por el tema de que tengo miedo que digan, ah, voy a invertir a esta. No, me repito una vez más, la verdad es que me parece un buen momento para los que no están quizás tanto al tanto de cómo invertir, cómo empezar a hacerlo y demás. Me parece el momento ideal para empezar a aprender. Me parece que las criptos son el futuro. Como todo, tenemos proyectos bastante importantes que vienen a solucionar problemas actuales, problemas de la comunidad bastante interesantes. Y luego tenemos otras monedas que por ahí son como mucho pump y dump. tenemos bastantes cosas por ahí. Sin dudas recomiendo siempre que se fijen en un proyecto, que le pongan el ojo a un proyecto que realmente viene a brindar soluciones, ¿sí? A ver, son divertidas ciertas monedas, quizás se las ven lindas, tienen muchos perritos o lo que sea, pero al fin y al cabo para poner dinero mes tras mes o semana tras semana, depende de lo que hayas planeado para tu estrategia de inversión. Vamos a querer proyectos serios, vamos a querer proyectos que tengan una visión a futuro, revisar auditorías, hay muchas cosas que hay que hacer por detrás, ver white papers, quizás el roadmap, revisar, no sé, la competencia, hay bastante análisis que hacer por detrás, porque al fin y al cabo estamos poniendo el dinero de nuestros bolsillos y estamos como invirtiendo a largo plazo en un proyecto, entonces hay que tomárselo más por ese lado. Y para no dejarte colgando con la pregunta de qué cripto me está gustando, le estoy poniendo bastante el ojo a Veracity, la estoy estudiando, pero me parece muy interesante lo que propone y la solución, ante todo, que viene a ofrecer para los creadores de contenido, para los streamings, para demás, es bastante interesante. Bien, no la tenía en mi radar, así que buen motivo para que yo pueda investigar también y meterme en el tema. Y como tu canal se llama, obviamente, Ivana Train, ¿hay alguna plataforma, además de Binance o Binance mismo, que te gustaría recomendar o alguna que estés conociendo nueva o que conozcas o te hayan recomendado? ¿Tenés alguna nueva para recomendarnos? Bien, sí. Mira, últimamente estoy chequeando a Nexo. Nexo es una plataforma que básicamente funciona así como sería un banco de criptomonedas para ponerlo, para explicarlo a grosso modo. Y ahora lanzó su plataforma de trading, que la estuve investigando, está bastante interesante, las comisiones son bastante buenas. Y luego tenemos por ahí quizás KuCoin, BitShed, que les estoy poniendo el ojo también como una alternativa a Binance, justo que lo comentabas, ya que, bueno, hay ciertas cosas en torno a Binance, además, más allá del trading, no me gusta, bueno, sí viene asociado en sí al trading. que hayan sacado a USDC, es una moneda que yo utilizo mucho, es una stablecoin, y me limita demasiado a la hora de hacer trading también, porque, bueno, tengo un tema referido a USDT, en el cual no estoy teniendo mucho capital en USDT por distintas razones, los invito a que investiguen también si quieren. Entonces, bueno, son varias cosas por las cuales estoy viendo una alternativa a Binance, y esas tres plataformas me están interesando demasiado. Sí, 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 completamente coincido con lo que comentó Ivana respecto de USDC, me parece que es un tema bastante puntual y delicado, que estaría bueno que después, a futuro, si les interesa sobre todos estos temas o lo que acabamos de hablar, déjenlo en la caja de comentarios, sí, que está bueno también para que podamos seguir charlando y generando contenido de manera conjunta. Así que, Ivana, nuevamente te quiero agradecer y comentar respecto de que esta colaboración es un lujo. Después de acá, obviamente, como planteo, continúa el video en el canal de ella, así que también aprovechen para ir a verlo y sigamos charlando por allá. Así que, Ivana, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, Patricio, un gusto y excelente la colaboración que está por allá en el otro canal, así que también los espero por ahí. Bueno, ahora sí, espero que les haya sido de utilidad este video y les sirva. Nos vemos en un próximo programa.